¿Qué significa la Virgen de Guadalupe? Cada día 12 de diciembre celebramos el Día de la Virgen. Para nosotros ha sido siempre algo muy lindo en nuestra familia. Recuerdo haber pasado muchos momentos de oración muy especiales en familia. Es la protectora de nuestra familia. Y es importante porque ella es la creadora de nuestro creador. Que nos inspira la humildad profunda, la fe, la pureza y el amor. Mortaleza y esperanza. Me representa como latino y siempre todos nosotros tenemos la protección de ella. Para mí significa amor, esperanza y México. El amor de una madre. Es la santa patrona del pueblo donde soy originaria en México. Y significa amor, esperanza y protección. ¡Feliz Día de la Virgen! La Virgen para mí es muy importante porque ella siempre bendice a nuestros casos. Y todos los años yo voy a la Basílica en la Ciudad de México para darle gracias por toda su ayuda. Y también yo llevo a mis clientes conmigo. En mi corazón yo llevo sus nombres para dar la petición a la Virgencita. Y gracias a ella y a Dios y a nuestro equipo excelente, hemos tenido muy buenos resultados por nuestros clientes. Yo he visto los milagros que hace la Virgencita, entonces hoy yo quiero darle gracias por toda la ayuda que ha brindado a nuestros casos. Que Dios le bendiga hoy y siempre.